You in the middle Otra vez me dijo Vamos a subirlo Vamos a probarlo Ya lo he jugado anteriormente Como ven Hay una partida Ya Ya hay una partida Vamos a crear un nuevo personaje El nombre El nombre que ponele Puk ¿Por qué? Porque yo lo suave Cabello Vamos a hacerlo aleatorio Aunque nunca había visto una mujer Un calvo Nah, se nota muy viejito Un Saiyajin No mames Me tocó un Saiyajin Quiero ser Saiyajin Un Saiyajin Pero No Pero sin barba Así No Ah, una barbita más Se ve más chido Se ve chido Pero pues Con otro tipo de color Nah, chinga Este man está listo Como les decía Este juego si me lo pidió un suscriptor Y que lo probara Que está muy bueno Y no sé qué tanto Lo vamos a probar el día de hoy Aunque el juego está Nunca había visto un juego tan así Un juego tan No sé No es básico el juego Solo que me desespera Porque casi No corralo wey Aunque aquí la cosa está de hacer los tutoriales De hacer esto No, aquí wey Aquí No, es aquí Hacer el tutorial de supervivencia No es el tutorial Los fundamentos de supervivencia Los fundamentos de la supervivencia Requieren que recolectes los siguientes Requerido Cinco varillas ¿Qué son las varillas? Las varillas son estas cositas Que están medias tiradas O de los árboles También los podemos sacar Pero tenemos que encontrar Por el pinche mundo Varillas O comida También fibra Nos sirven para hacer cuerdas Y todo ese tipo de cosas Varia, varia, varia Patín, papá 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 Wey Es que anda un poco Y hasta roca Hasta roca No mames No sabía que este wey Super Por eso es el Sayayine Porque no mames Rompe las cosas Rompe la roca Sin importarle Que es con el puño Ah Que propapú Pero si Este juego Lo Si no me acuerdo Esta semana Lo probé Si Lo probé esta semana No no La semana antepasada Ya me acordé La semana antepasada No Si Antepasada Descargué este juego Además Ya Tengo Nuevo Internet Eso se los voy a comentar En todos los pinches videos Porque Yoloswag Yoloswag Ya tengo nuevo internet No se imaginan Cuanto ya tengo de subida Vamos a hacer el primer tutorial Que ya lo completamos 50 la B Y ya Completamos el tutorial Tutorial número Los fundadores de la superficie Requieren que recluten los siguientes 5 De Roca Bueno Ya tengo un nuevo internet Que viene Todo siendo 20 De subida Eso si De bajada No si Si de subida Porque de bajada Son solo Son solo dos Es muy poquito De bajada Pero si Ya contraté Con Total Play Aquí en México Ya está muy famosa Esa de Total Play Y no mames No solo me dan 20 Me dan hasta 25 Pero es un putero Internet Por 480 y tantos ¿Cuánto tengo? Me falta una Es un chingo de internet Si se los digo Eso si se los digo Para comer Es algo raro Porque Por ejemplo Estos champiñones Los equipamos Ponemos aquí Y lo apretamos Y ya me envenené Ay puta madre Creo que tenía que Pues Es que quemar las cosas ¿No? Porque si es como Don Star Si te las comes así Creo que también te hace daño Pues tiene un poco La temática Porque lo único Que me desespera De este pinche juego Vamos a hacernos un pico Me joda la verga Porque aquí piedra Roca 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 Un pico Una roca Barilla y cuerda Primero necesitamos hacer cuerda Para la cuerda necesitamos fibra Pero como esta es la fibra Ya tenemos Nomás la apretamos aquí Y le ponemos encra Yay Está fácil Yay Antima Vamos a poner la piedra El Los palitroques Y ya podemos hacer un pico Ese es con la asada Yo para que chingados Quiero una asada Crear Ya tenemos un piquito Vamos a retirar Toda la verga Todo el choricete Ya wey Ya No Equipatelo wey Ya con esto Mejor ya Ya conseguimos De dos en dos Jejejeje También se hace de día Tanto como de noche Aunque la noche No es tan espantosa No sé cuáles son Los peligros de este juego Completar Ahora El cortador de maná Puede ser fabricado a mano Úsalo para cortar troncos Y hacer tablas Para quebrar Troncos Pues claro Necesitamos un hacha La hacha Hacha Varilla Roca y cuerda Varilla Roca Y cuerda Ah no Pues lo dije al revés Conseguimos un hacha Lo cual Vamos a conseguir Esta cosa Troncos 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 Muchos troncos Además de que puede servir Para otras cositas Aunque no mames O papa Necesitamos más No sé No sé cuál es la finalidad De este juego Además de Sobrevivir Esto sí lo sé La supervivencia Ante todo Pero primero Necesitamos hacer La sierra La cerrería Va a ser eso Troncos Y dos troncos Y dos rocas Y la cremos Ay que pendejo Dos troncos Dos troncos Y dos de esas Hacemos la cerrería Que la necesitamos Para hacer las tablas Eso también Yo me trabé Al principio del juego Cuando no la entendía Ni madres Me trabé En esa parte Porque no supe Cómo hacer Ay Juego guardado Automáticamente Perfecto No sé cómo Ay wey Cómo hacer eso Lo que le digo Las Los tabloncitos Y estaba de Estaba con el ¿Cómo hacemos La empurroncha Necesitamos Ávila La sábila Lo conseguimos De los slimes Pero por aquí No hay pinches slime Vámonos Varilla Y aquí Esto te da varilla Aunque si no Se va a poner bien oscuro Este puto juego Pero súper oscuro Te les voy a decir Cómo hacer las tablas Pero espérenme Déjame Tengo que encontrar Como cofrecitos Que en los cofrecitos Ya Ya sí Soy de noche En los cofrecitos Hay antorchas Pero como ahorita No nos va a salir enemigos El sábila Es un enemigo No principal Pero sí es uno De nuestros enemigos La madre Me caga El segundo controle Está muy difícil De controlar Tenemos dos controles El guía El movimiento Y el que guiamos Al mono O al objeto De donde apuntar Así es Así es este juego Por ejemplo Vamos a poner La cerraría Vamos a ponerla aquí No Aquí Agarramos los tablones Agarramos los tablones Y le apretamos Al verde Pero apúntale cabrón Y creamos tablas Muchas tablas Muchas, muchas, muchas Tablas Y ya en este caso Puedes hacer una tabla Y la creamos Ahora Troca de supervivencia 4 Creamos un muro De madera Desde el banco De trabajo Entonces vamos a hacer En este caso Un banco de trabajo ¿Qué viene siendo esto? Cuatro tablones De madera Dos cuerdas Y dos de roca Yo no sé Cómo necesitamos La roca Para esto Pero pues Es el banco De madera ¡Ay! Es uno de roya Wey No No había ni Bueno Ustedes iban a ver Porque pues No sé ¿Por qué los videos Se ven más luminosos Que mi celular? No sé No entiendo ¿Hace no entiendo eso? Pero nomás Se hace de día ¡Ay! Ya se me acabó Necesitamos cuerdas Necesitamos Palitroques Necesitamos Roquita Voy a necesitar más Estas cosas Crear La volcamos Por acá Lo bueno Que las cosas Las rejuntó Automáticamente ¡Ay! Aquí hay un cofre 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 Estos son los cofres Que les digo Estos se los encuentro Por ahí en el mundo Y Varían las cosas Tanto la caja rota Aunque ya está rota Conteniendo el saneamiento Pero nos dan Unas cuantas antorchas Eso sí ¿Qué es eso? Sabia Si ya tenía sabia Las sabias Con palitos Varillas y palitos La sabia Tres Lo bueno que hacemos Tres Ya con esas Ya con esas Y no más Lo único es que le apretamos Siempre el verde El verde Es como que Como el de acción O el de Poner objetos O el de quitar Poner Pero pues Fácilmente quitamos Todo tipo de objeto Vamos a encontrar más Porque necesitamos más Mamadas Pero el juego No sé si a su parecer Está chido Porque para mí Entendiéndole bien al juego Sabiendo Cuáles son Qué es lo que tienes que hacer Creo que ahí Bueno eso sí El juego casi no lo van a escuchar Por las razones de que Casi no tiene Casi no tiene sonido Y no mames Casi no he encontrado para Oye No mames Casi no he encontrado Aquí hay Césped Y semilla de fibra A huevo Y por aquí no puedo andar Ah Pues aquí hay mucha O sea que eso te da Sabia también ¿O qué? Oh fibra Yo aquí necesito mucha fibra Y muchos palitroques No Con eso es con esto Sabia y hojas ¡Hojas! Ya se hizo de día Creo que otra vez Voy a guardar el pinche juego Guarda cierto tiempo O ustedes mismos Lo pueden guardar Del menú El del menú Hasta aquí La El ensamble Ese es el del menú Ahí Cerra Cerra Casi le aprieto Mira Aquí hay otro cofre Esos cofres son de almacenamiento Si no me equivoco Pero cómo los podemos abrir Es la cosa Yo no sé cómo los Cómo los podemos abrir Ni siquiera apretándole Porque si no se mueve Para acá No No sé cómo Vidrio Ah cabrón ¿Un vidrio? Y una espada Yay Yay Nos dan espaditas Esos cofres No sé quién chinga Usted los deja ¿Qué es esto? Creo que si no me equivoco Esa es una piedra Sí Creo que sí Cobre Sí ¿Qué les dije? Estas son unas piedritas Que se encuentran por ahí ¡Órale! Entonces cada vez que Picas con diferentes Como con el pico En vez de darme Estas cuerditas Para hacer cuerdas Estas fibras Nos dan el césped Oh Las semillas de césped ¡Órale! ¡Órale! Interesante Porque vean Ah no También me la dan Entonces es random Entonces va Ah de ser random la cosa ¡Uh! No te metas al agua Si sabes que no puedes Ni caminar rápido Hijo de la chinga De seguro ahí me ahogo No mames Está muy larga el agua ¿O qué? ¿Ya llegamos al final del mundo? Yo lo creo Y ustedes lo creen papus ¿Qué es esto? No sé Creo que es con el Sí va a ser con la asada Asada de azar Creo que con eso se va a quitar Dígame en los comentarios O tú Suscriptor Que me recomiendas Jugar este juego ¿Cuál es la finalidad De este? ¿Qué es lo que tenemos Que hacer Encontrar? Porque mapa no hay Bueno el mapa Lo tenemos que hacer Eso sí Aquí está el mapa 10 cuerdas Un polvo mágico Uno de carbón El carbón Creo que lo vamos a poder Conseguir en estas Pinches piedras Pero lo que sí No sé es dónde Conseguí la O explicando algo No sé No sé exactamente Cómo El carbón Ah ya me acordé Creo que ya Creo que ya agarré La onda un poco Graba Mira que hay un Mineral Quítalo Quítalo No mames Está bien duro Este mineral Creo que con esto No lo voy a poder picar Mira Esas son Las slimes Los slimes De este juego Graba Son estos Y nosotros Atacamos con una pinche Espada más larga Que nosotros ¿Cómo les digo? Ay mi pigo Tata la verga Perro ¿Pero qué es esto? Ah Una tabla ¿Para qué quieres Una pinche tabla? No sé Pero este pinche NPC está todo raro Son NPC Como siempre La mayoría de los juegos Tienen NPC Graba Conseguimos Graba Mierda Pero bueno Bueno Vamos a dejar este Video aquí Pues para que me digan Ustedes en los comentarios O suscriptor Que me digan cuál es la finalidad De este juego Para que vean cómo se guarda Aquí hay un cofre Pérense 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 Otra Una daga Y flechas Y graba Lo que nos Lo que tratamos Pero bueno Para guardar Vamos a esta Y guardar Y regresar Al menú Sí Perfecto Bueno misilerinos Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartas Que les des like Y si me quieren recomendar Juegos Déjanos en los comentarios Y yo veré Los descargaré Ya que tengo mejor internet Y No sé Y ya A veré Si están chidos Bueno Si todos los subo Y a la Tiznada Pero bueno misilerinos Nos vemos En el próximo video Adiós